¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¡Woo! ¡Venme una copita! ¡Muy bien! ¡Te lo agradecemos de Navidad! Vamos a celebrar que ya, aunque no nos ha tocado el gordo, pues es Navidad, ¿no? Sí, señor. Vamos allá. Bueno, vamos a celebrar que un año más estamos aquí. Eso es. Que no es poco. Que no es poco. Y felicitar a todos los clientes, a todos los amigos. En este final de 2011, y bueno, en el año que viene, parece que o lo pinta tan complicado, que sea un poco menos. Eso es. Que los productos, por lo menos, igual que este. Eso es. ¡Feliz Navidad para todos! Y feliz Ayurveda. ¡Suerte! Hasta ahora. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!